Un año más apoyando al llamarle el género chico, yo no sé si justo, ¿no?, al cortometraje del cine. No, 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 no es justo, no le podemos llamar al género chico. Podemos decir que tiene un formato más pequeño, más reducido, pero tiene la misma calidad y yo creo que el mismo esfuerzo, el mismo cariño y la misma ilusión, pero sobre todo el mismo mensaje. Y es cine, en mayúsculas. Apoyo por parte de las instituciones, también por parte del ayuntamiento, a un festival que sigue teniendo pulso, ¿no?, y sigue teniendo latido. Pues, hombre, yo creo que cumplir 34 años demuestra que tenemos pulso, que tenemos buen ritmo y que somos capaces de soportar esos esfuerzos que a veces una dilatada carrera nos exige. ¿Por qué? Yo siempre he dicho que el pilar de que año a año este festival sea el referente del cortometraje a nivel nacional ya e internacional es que conseguimos la colaboración público-privada, tenemos todas las administraciones apoyándonos, respaldándonos y comprometidas con nosotros, desde la Diputación, la Junta, el Gobierno, a través del Ministerio, y desde luego la colaboración privada, las empresas, grandes, pequeñas, medianas, empezando por Gullón, que comenzó con nosotros a caminar, se incorporó a Cuona, después se han ido incorporando nuevas empresas como Restyle, también este año tenemos a Saja. Yo creo que es un maravilloso abanico de lo que supone el compromiso con la cultura desde cualquier línea y desde cualquier punto de vista público o privado. Jorge Rivero, director artístico del Festival, del Aguilar Film Festival. Jorge, si le parece, vamos un poco con las cifras, ¿cuántos trabajos se han presentado?, ¿cómo se organiza el festival en esta edición por secciones? Háblanos un poco de esta 34 edición. Bueno, pues seguimos un poco la tendencia de los últimos años, este año recibimos unas 1.800, algo más de 1.800 inscripciones y bueno, pues aparte, también hemos visto otros cortos, ahora que hemos considerado como sobre unos 2.000 cortometrajes para hacer la selección de este año y bueno, lo organizamos en distintas categorías, hay algunas competitivas y otras que no competitivas. Las competiciones son la sección oficial con cortometrajes internacionales, son 34 cortometrajes, una buena parte de ellos españoles y luego pues otros cortometrajes que vienen de distintos rincones del mundo, de Francia, Tailandia, China, Irán, Argentina, hemos buscado por todos los lados y bueno, es una competición muy variada, donde entra animación, ficción, documental, distintas temáticas, premia mucho lo narrativo este año y bueno, siempre hay alguna cosita un poco más arriesgada, pero bueno, yo creo que hay sobre todo trabajos con unas historias muy poderosas, que es lo que más nos interesaba otros años, a lo mejor pues dábamos por buscar narrativas más originales y este año creo que pues nos apetecía profundizar en lo que es la historia, la trama, los personajes y un poco es la línea que sigue esa competición. Tenemos una segunda competición internacional también, que se llama De Campo, empezamos ya hace tres años y es una competición en la que queremos enfocar lo rural, pero desde una perspectiva un poco más amplia, no solo la parte endográfica, que está presente por supuesto, pero también historias que suceden en el territorio rural, no necesariamente que traten sobre el tema, sino que puede ser un trasfondo, porque queremos también mostrar que dentro de lo rural hay muchas historias que contar, que es un espacio muy variado y muy interesante para explorar un montón de tramas y luego también todas las reflexiones que se derivan de lo contemporáneo y esa relación entre el campo, la ciudad, lo moderno, lo tradicional, creo que en un sitio como Aguilar de Campo es algo que es muy propio de la zona y creo que es una manera también de reflexionar sobre el territorio. Un poco también ahondando esa línea es la sección Castilla y León, que ya hace dos años que la hemos potenciado, desde el año pasado cuenta con cuatro secciones, porque queríamos que Aguilar fuese un festival que fuese un gran contenedor del audiovisual castellano-leonés, con una muestra amplia, no solo tener ahí una pequeña representación, sino hacer una buena selección, atendiendo a los talentos ya consolidados y también fijándonos mucho en todos los cineastas emergentes que están saliendo cada vez más en todas las provincias y todos los pueblos de Castilla y León y es una competición, la verdad, muy sólida, con trabajos muy interesantes, el que tenemos también desde animaciones muy poderosas, como la que vamos a ver hoy, Zombie Meteor, documentales muy emocionantes y también historias de ficción muy interesantes. De hecho, creo que la sesión esta de inauguración, que está dedicada a Castilla y León, nos da una muestra muy amplia de esto, tenemos dos cortometrajes que se han hecho aquí en el entorno de Aguilar y también un cortometraje de animación que ha dirigido Alfonso, con el que también habéis hablado, Alfonso y José Luis Farias también han hecho Zombie Meteor, que creo que es una gran apuesta para la animación en Castilla y León, creo que nunca se ha hecho un cortometraje de ese nivel y de esa potencia audiovisual y de animación. La última sección de competición que tenemos es otra competición internacional, se llama Mini Aguilar y está dedicada un poco al público más joven, al público infantil, juvenil. Son cortometrajes fundamentalmente de animación que nos dan una perspectiva de lo variado que hay, porque muchas veces pensamos en el cine infantil como las películas que nos llegan a los cines, a las salas comerciales, pero es que dentro del cortometraje hay una variedad gigantesca, con una cantidad de estilos enorme y los niños, bueno, ya llevamos años con esta sección y disfrutan de ella mucho. ¿Hacia dónde mira el Festival de Aguilar? El próximo año serán 35, un número ya muy redondo, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde mira el Aguilar Film Festival? Bueno, Aguilar Film Festival lo que pretende y va consiguiendo es ser el gran referente del cortometraje en Castilla y León, un lugar en el que se dan cita tanto los cineastas locales como cineastas españoles e internacionales, y queremos que sea un escaparate del cine español y del de Castilla y León y convertirnos en ese referente, pero también con una intención y una vocación internacional, o sea, saltar las fronteras, traer también muchísimos trabajos como ya hemos haciendo en los últimos años, que son pues algunos de los mejores cortometrajes que se han producido a lo largo del año en todo el mundo, y también pues con una serie de invitados y de personas del jurado que participan luego en actividades de networking y de formación que complementan también un poco el tejido audiovisual, creo que eso estamos dando una ayuda a consolidar un tejido y aportar desde el Festival algo a los profesionales, aparte de al público, ¿no? Por supuesto. Bueno, es uno de los protagonistas de esta 34ª edición del Aguilar Film Festival, Ramón Margareto, que, bueno, un año especial para él en el marco de este festival porque le van a conceder el águila especial a una persona que, por cierto, está muy vinculada a esta iniciativa cinematográfica que tiene lugar todos los años en los inviernos de Aguilar de Campo. Enhorabuena, Ramón. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Aguilar de Campo, por supuesto, y a Palencia, porque yo sí soy profeta en mi tierra, eso lo puedo decir muy alto. Entonces, bueno, Aguilar, por supuesto, es un festival al que quiero mucho. Aquí he entregado premios, he recibido premios, se inauguró en 2010 con un cortometraje bastante famoso que se llama Memorias de un cine de provincias, que fue aquí el estreno riguroso, ¿no? Y al mes siguiente, y al mes siguiente, pues, ganó el premio Goya. O sea que, fíjate qué recuerdos me trae a mí Aguilar de Campo. Además, ha formado parte de forma directa de la organización de este festival en alguna de sus ediciones, al menos en un par de ellas. Sí, la verdad es que he sido director artístico, que llaman, del festival, y luego dirigí, que fue para mí un honor, la 25 edición del festival. Ramón, ¿en qué punto está ahora mismo su carrera cinematográfica? Cuéntenos cuál es su realidad actual como director. Pues, estoy en un momento dulce, muy dulce, porque acabamos de estrenar mi nuevo documental, Confesiones de un artista, en la Seminci, y ahora lo estrenamos también en Aguilar Film Festival. Entonces, estamos muy contentos con el resultado, las críticas son buenas, y luego, aparte de eso, Bueno, también estoy volcado en la pintura, como sabéis, geopop art, una mezcla de pop art y abstracción geométrica. Y bueno, pues, como pintor también me da muy bien. Toquemos madera. Es el perfil del artista del renacimiento, ¿no? Un artista polifacético, ¿no? Que toca un poco todos los palos. Supongo que todas esas características también se tienen en cuenta, ¿no? Cuando a uno le conceden un águila especial, como es el que le van a conceder hoy. Sí, yo creo que sí, que esto es un reconocimiento no solo a mi carrera cinematográfica y a mi vinculación con el festival, bastante estrecha, sino también a una trayectoria como artista, como artista. Ramón, ya para terminar, ¿proyectos a la vista? ¿Proyectos a la vista? Pues, voy a estrenar una colección de pintura en Madrid, en el Ateneo de Madrid, en la sala de exposiciones, y muy probablemente en Palencia. Bueno, un festival el de Aguilar que apuesta también por el talento local. Hablamos con Pablo Quijano, que es de Saldaña Natural en la provincia de Palencia y que viene a presentar, pues bueno, un adelanto de su último trabajo, casi casi recién parido, ¿verdad? Hablamos de Rubio Cobrizo. Pablo, qué importantes son plataformas como estas para que estos trabajos vayan dando sus primeros pasos, ¿no? Sí, completamente sí. O sea, yo vine el año pasado con mi cortometraje Marinera de Luces y fue el que nos ha llevado a este año poder haber rodado Rubio Cobrizo, que es mi segundo cortometraje con María Barranco y con Elisa Matilla de protagonistas. Ha sido un sueño y además es que rodamos una parte aquí en Aguilar, otra parte en Carrión de los Condes y otra parte en Madrid. O sea que el festival de Aguilar a mí me ha dado muchas cosas, entre otras que el ayuntamiento nos ha apoyado en la producción de este, mi segundo cortometraje. Pablo, ya inmerso en el mundo del cortometraje a nivel nacional, ¿cuál crees que es ahora mismo la salud del género? ¿Del cortometraje? Sí, el cortometraje. Yo creo que toda la del mundo, el cortometraje nunca terminará, porque hay historias que nacen para ser cortas y hay historias que nacen para ser largas. Entonces, yo creo que tienen todo el futuro y además así se lo avecino. Yo por lo menos seguiré escribiendo cortos y espero que a partir de ahora también largos todo el tiempo que pueda. Y a nivel nacional, pues ojalá todos los directores que empiezan y los que ya llevan tiempo, como Almodóvar que ahora acaba de rodar un cortometraje de nuevo, pues sigan rodando cortos. ¿Qué nos cuentas en Rubio Cobrizo? Contamos muchas cosas. Cuento una historia muy dura de dos mujeres vecinas que viven puerta con puerta y que se llevan a matar. Son una especie de dos, un reflejo de esas dos España que parecen eternas o que quizá no lo son. Una reprimida, otra liberada, una odiosa y otra delirante, digamos. ¿Cómo se relacionan entre ellas? Y bueno, yo me inspiré en el famoso vídeo de las vecinas de Valencia que llamaron una vez a la televisión porque eran dos vecinas que tenían disputas y se llevaban mal entre ellas. Intentaron arreglar sus cosas con la televisión delante y bueno, pues he escrito esta historia. Bueno, pues toda la suerte del mundo con este trabajo y muchos éxitos. Muchas gracias. ¿Hay ya cosas cuajando, trabajando en nuevos proyectos? Hay cosas, sí, sí. Hay bastantes cosas y con muchas ganas de repetir con María Barranco, una de las protagonistas del corto, así que ahí estamos también ella y yo fraguando cosas. Un festival, el Aguilar Film Festival, que da su espacio y su protagonismo a los cineastas, a los creadores de la tierra, de Castilla y León. Hablamos con Alfonso Fulgencio, que es segoviano y sí que me gustaría preguntarle por la salud del cortometraje en la comunidad. Ahora mismo, ¿cómo está el género en el marco de las nueve provincias de Castilla y León? ¿Cómo y cuánto se trabaja? Bueno, pues a ver, yo creo que se están haciendo un montón de cosas y de hecho, por ejemplo, este cortometraje que hacemos se ha hecho gracias a una subvención que recibimos de Castilla y León. De hecho, es la única subvención que hemos recibido. Así que en ese sentido, nosotros estamos bastante agradecidos por ese tema. Y es un festival que, o sea, perdón, es un cortometraje que se está moviendo mucho por otros festivales, así que se está dando a conocer y se está dando a conocer un poco la marca Castilla y León, digamos, como creadora de contenidos audiovisuales y de películas. Bueno, pues háblenos de ese trabajo, ¿no? ¿Cuál es su título? ¿Qué historia se cuenta? ¿Hay algún mensaje de fondo que se quiere transmitir? Pues es una historia muy peculiar, está hecha en animación, que ya para empezar ya es una técnica que no se suele usar tanto, no es tan común. Y trata de una historia bastante friki, digamos, ¿no? Porque es un meteorito de zombies que viene a la Tierra y lo cual también es bastante interesante que haya sido apoyado, ¿no? Porque este tipo de ideas y de cortos, ¿no? Que son un poco más underground, digamos, pues no suelen estar a lo mejor apoyados por tanta subvención, porque al final no deja de ser un cortometraje bastante comercial, digamos, ¿no? O con un espíritu bastante comercial. Desde fuera, ¿cómo se ve el Aguilar Film Festival? En el marco de sus reuniones, ¿no? Entre los creadores, cineastas de la comunidad, cuando les hablan del festival de cortometrajes de Aguilar de Campo, ¿qué imagen se proyecta? A ver, el festival tiene una imagen buenísima. O sea, es uno de los festivales como más queridos por toda la gente y digamos que la gente está deseando venir aquí al festival. O sea, la gente que lo hace, nosotros hemos tenido la suerte de venir varias veces y la gente que lo hace es maravillosa. O sea, entonces yo creo que la clave es un poco la gente que lo lleva. Muy acogedor, el público se disfruta muchísimo de las proyecciones. O sea, en ese sentido es perfecto. Bueno, pues muchísima suerte y vida al cortometraje, ¿no? La deseamos también en Castilla y León, también en la comunidad, ¿no? Que se siga apostando por él, ¿no? Eso es, que se siga apostando, que siga habiendo apoyos, subvenciones y yo creo que eso luego al final da sus frutos. Gracias, Algonso. Gracias a vosotros.